Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y ahí yo soñé, que del cielo bajaba El sentimiento y el sabor, grupo Los Ángeles Soñeros Para Carlos Enrique Morales, el sonido es Pedro Puebla Hasta Costa Mesa, California Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar de un sur, y hice una cintiapa Y al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas estrellas, con estremas lleraban Carlos el de colores, parecía una cintiampa Y de pronto surgió, una reina esperada Era Silvia la reina, que en mi mente soñaba Para que la baile de Silvia Morales Hasta San Diego, California Como la goza mi compadre, Ernesto González Es el oso, en Los Ángeles, California Y en Atlixco, Puebla A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Silvia la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la mullamba Otra más para la organización Revolucionarios del barrio Hasta Los Ángeles, California ¡Puebla! ¡Gracias!